Hola, ¿cómo estáis? Soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo y en este caso vamos a hablar de Last Epoch que ya está a puntito de ver la release de la 1.0 el próximo 21 de febrero. Así que sin perder más tiempo, vamos a ver ello. ¡Go! Bueno gente, como ya sabéis, Last Epoch es un juego que tengo bastantes ganas de darle desde su release. Llevo cubriendo las novedades y contenido que va saliendo desde hace bastante tiempo. Desde allá que metieron el cooperativo, más adelante que agregaron las traducciones a diferentes idiomas, entre ellas el español. Así como todas las novedades, cambios y demás que han ido saliendo, como el más reciente roadmap de todo el contenido que iban a ir revelando. Así como cambios, ¿no? Hasta el lanzamiento de su versión 1.0. Recientemente, de hecho, subí un vídeo al canal que podéis encontrar explicado todo el tema del sistema de facciones. Así como el comercio y resonancias que está muy chulo. Últimamente, lo que hemos visto en los directos es el reveal de las últimas maestrías que faltaban por llegar al juego. Warlock y la que está por venir, Falconer, ¿vale? Estas también estarán disponibles con el lanzamiento. Así como diferentes mejoras, tanto en el apartado gráfico como en el apartado de rendimiento. Y otras sorpresitas varias que tienen preparadas. Teniendo en cuenta todo esto, gente, sería el momento de prepararse para el lanzamiento del juego. Y es que tenemos diferentes ediciones disponibles, ¿vale? Que salieron a luz hace poquito. Puede ser algo que os pille por sorpresa para aquellos que ya pillasteis el acceso anticipado hace mucho tiempo. Ahora tendríamos lo que sería la Standard Edition, que es la que tenemos todo el mundo que teníamos el acceso anticipado. La Deluxe y la Ultimate. Y en el vídeo de hoy vamos a centrarnos en las diferencias de estas ediciones. Y la verdad, ¿cuál de ellas compensaría más si tenemos pensado pillar alguna? Para ello vamos a venir a la página oficial donde podemos encontrar todas las prehordes. Y la verdad es que aquí se ve muy bien desde este apartado, gente. Porque directamente tenemos aquí para comparar tanto los precios de una edición y otra. Como lo que incluye cada una de ellas, que nos sale aquí encendido. De hecho, si nos fijamos en la parte aquí superior, podemos encontrar directamente que nos sale como un resumen de lo que lleva cada una de las ediciones, ¿no? En el apartado de cosméticos. Lógicamente la Standard es la que viene más cortita de cosméticos. Nos han metido el detalle de que viene con una pequeña pet, ¿no? El Cronowire Baby. Que solo va a estar disponible, ¿vale? En la versión de preorder. O sea que incluso si compramos la Standard después de que haya salido el juego, ya no tendríamos esta mascota. Que la verdad está bastante chula y aquí podemos verla en este apartado individual, ¿no? Tiene un precio de 35€. Cosa que lo llevo siguiendo bastante tiempo. Y en ningún momento se ha movido de este precio. En ningún momento han rebajado. La verdad es que creo que es muy accesible. Un precio muy asequible también. Y gente, para lo que sabemos que están desarrollando para el juego, merece la pena totalmente. ¿Qué perfil de jugador pillaría yo la Standard Edition? A aquellos que os mole mucho este género de juegos. Aquellos que tengáis recursos más limitados. Y por supuesto no os podáis permitir una versión más cara. Y sobre todo la gente que le dé mucha menos importancia a lo que es el apartado de cosméticos, ¿vale? Ya que principalmente va a ser las recompensas adicionales que van a traer las otras ediciones. En el caso de la Deluxe, si os dais cuenta, ya mola un poquito más lo que viene. Tenemos también la versión adolescente del Cronowin, un portal y una armadura. De hecho, si venimos aquí al desglose podemos ver exactamente todo lo que lleva por partes, ¿vale? Que sería el juego completo. La pequeña pet que ya tenemos con la pre-order en cualquiera de las ediciones. Banda sonora original en versión digital, ¿vale? Esto es algo exclusivo de las versiones Deluxe y Ultimate que no lleva la Standard. Importante, tendremos 50 Epoch Points, ¿vale? Para poder gastar dentro del juego. Ya nos viene incluido dentro de la edición. Como estaba comentando arriba, tenemos también la versión adolescente del Cronowin. Que está bastante más chulo, ya sabe que es más grandecito. Tenemos un conjunto de armadura del Ronin Caído que está muy guapardo. Y tenemos un cosmético de portal que las cosas como son es que todos los cosméticos de este juego están brutales. Simplemente para acceder a esta edición tendríamos que pegar un salto de 15 euros, ¿vale? Estaríamos de los 35 anteriores a los 50 que sería la Deluxe. Y nos viene con los puntos y todo este extra de cosméticos además de la banda sonora. Si queremos gastar un poquito más, la verdad que muy asequible. Y si os dais cuenta, pues sigue siendo un precio muy razonable. Y por debajo de lo que nos cobran otros juegos con las ediciones base, simplemente con el lanzamiento. Pero vamos a la Ultimate Edition, gente, porque aquí directamente son otros 15 pavos más que la Deluxe, ¿vale? O sea, el salto simplemente sería subir 15 más. Pero es que han metido un huevazo de cosas y está guapísimo todo lo que han metido. Al igual que las otras ediciones, tenemos la versión completa del juego. Tenemos también nuestra pequeña Pet Baby, ¿vale? De la versión de Cronowin, que viene con la pre-order. La edición de la banda sonora en digital también. 100 puntos a diferencia de la Deluxe. Aquí ya llevamos el doble. Tendríamos todos los cosméticos iguales que teníamos en la versión Deluxe, ¿vale? Importante que todo esto nos avisa que aunque desbloqueemos el juego ya, que podemos acceder a la versión de acceso anticipado. Todos estos cosméticos no estarán disponibles hasta el lanzamiento en la versión 1.0, ¿vale? Detalle muy importante. Y a partir de aquí llega lo nuevo, gente. Un nuevo set, un nuevo conjunto de armadura cosmético. Guardián temporal, que está brutal, de locos. Y tenemos también una mascota que probablemente es de lo que más me mola de la edición de esta Ultimate. Que es un zorro, pero joder, es que tiene pelaje así de lobo espacial que me flipa. Me mola muchísimo. Y luego tenemos la versión adulta del Cronowin, que pedazo de vigardo ya, ¿no? Esto ya es una tremenda mascota. Y un portal que está de locos, ¿vale? Todo esto iría incluido en el precio de 65 pavos. Para aquellos que os esté molando mucho lo que estáis viendo del apartado de cosméticos y extras que traen todas las ediciones. Si queremos conseguirlas y partíamos de la versión estándar, la que teníamos de acceso anticipado, tendremos dos opciones, lógicamente. La primera sería, pues, regalar a alguien que conozcamos esa versión estándar. Lo cual, si ya la tenemos registrada en Steam, va a ser bastante complicado. Y la segunda opción, gente, sería upgradear las versiones. Y aprovechando que hemos echado el vistazo rápido a las ediciones de juego, gente, os quiero presentar, pues, una de las herramientas con las que cuento de creador de contenido de las Epoch. Y es que nos daban la opción de crear nuestro propio portal, ¿vale? Donde podemos ofrecer las diferentes ediciones de juego. ¿Cuál es la parte guapa de todo esto? Bueno, aquí tenéis vinculado mi canal de YouTube, de Twitch, de Twitter, para que veáis que es mi portal oficial, ¿vale? En colaboración con la gente de las Epoch. Desde aquí podéis acceder a todas las ediciones que hemos visto anteriormente. Tenemos aquí el tiempo que falta para la release. Y cualquier compra que hagáis aquí desde el portal de forma totalmente oficial, también estaréis contribuyendo en una parte a apoyar mi canal, ¿vale? A apoyar el contenido que hago. Así que aquellos, pues, que queráis apoyar el canal, el contenido que traigo, los directos, de alguna forma, a coste cero, ¿vale? Sin coste adicional. De paso que compráis vuestras ediciones de juego. Que sepáis que podéis hacerlo desde este portal, que os dejaré el enlace tanto en la descripción como en un comentario fijado. Y, pues, estaréis ahí contribuyendo una pequeña parte, ¿vale? Para apoyar el contenido, cosa que agradeceré muchísimo. Y una de las cosas guapas del portal, gente, es que si nos venimos a cualquiera de las ediciones, ¿vale? Desde aquí tenemos acceso directo a ver todos los extras que llevan las distintas ediciones a modo de vídeo. Que seguramente, pues, para mucha gente le ayude más a verlo directamente in-game. Que no simplemente ver las imágenes por separado. Y así, pues, podemos ver más en profundidad los detalles de los cosméticos y todo lo que viene con las distintas ediciones. Ya digo que desde aquí podéis ver cualquiera de las ediciones. En este caso he abierto la deluxe. Pero podríamos ver perfectamente también la ultimate. Y otro detalle importante es que está brutal el zorro este, ¿eh? Las cosas como son. ¿Dónde sale el zorro? Mi zorro. Este está muy guapo también. El Chrono Will gigante. El adulto. Está guapardo. Tiene unos detalles brutales. Pero mi zorro, ¿qué pasa? ¿Salo al final? Sí. Como saben que lo bueno hay que dejarlo para el final, ¿eh? Este es el de la pre-order. El bebé. Dorado. Bastante pequeñito, pero también está muy guapo. Y el zorro. Que para mí tiene... Es un zorro con skin de lobo espacial. Me gusta mucho. Me gusta mucho. Y por último, gente. Desde aquí también podréis acceder a todos los paquetes de soporte que fueron sacando con el juego. Que no es otra cosa que conjuntos de puntos y de cosméticos. Y cada uno de ellos. También podéis ver las descripciones. Desde aquí de lo que lleva cada uno de ellos, ¿vale? Y podéis ver in-game cómo se ve cada una de las cosas que lleva estos paquetes. Estos paquetes son compras adicionales al juego, ¿vale? Por lo tanto, necesitamos el juego base para poder jugarlo. Y luego todo esto serían paquetes, sets de cosméticos. Que de paso también nos ofrecen Epoch Points, ¿vale? Para poder gastar dentro del juego. La verdad es que están brutales. Pero sí, lógicamente ya esto es para alguien que sea muy forofo. Este muy loco. Y que, pues, que quiera pillar todos los cosméticos. Porque tiene un coste ya a sumar al precio base considerable, ¿no? En este caso también he abierto el de 40 pavazos. Pero los tenéis más baratos. Tenéis de 20, tenéis de 29. Tenéis este de 50, que es el más tocho. Y ya digo, están brutales. Y esto se puede combinar con las ediciones. Que el tema de cosméticos nos llama demasiado, ya digo. Para mí, la mejor opción sería pillar la Ultimate. Que lleva a full de cosméticos. Con el juego, la banda sonora. Y por un precio muy, muy asequible. Igualmente, gente, os dejo el enlace, ya digo. Porque cualquier compra que hagáis, ya sea de cosméticos o de las diferentes ediciones desde aquí. Pues será una forma en la que estaréis apoyando mi contenido. Y espero que la cosa, pues, no quede aquí con el portal, ¿no? Ya tenemos varias cositas en camino confirmadas. Que iremos haciendo con la comunidad. Y, pues eso, espero que se fijen. Que vean que le estoy dando bastante bombo al juego. Que estoy recibiendo bastante apoyo por parte de la comunidad. Y que, pues, ellos por su parte también se vuelquen. Y den cositas para que pueda repartir entre todos vosotros. Por lo demás, gente, no me quiero enrollar nada más. O sea, simplemente era hablar un poco del tema de las ediciones. Que supieses que ya tenemos el juego a la vuelta de la esquina. Disponible el próximo día 21. Que se viene con todos los cambios. Mejoras gráficas de rendimiento. Las nuevas maestrías. Sistema de facciones. Y, por supuesto, pues, si alguno tenía alguna duda sobre que llevaba cada una de las ediciones. Que lo pudieses ver aquí directamente. Y anunciaros también mi sitio, mi portal, en colaboración con la gente de las Epoch. Desde donde tendréis disponible cualquier cosa que queráis comprar del juego. Por mi parte, hasta aquí el breve resumen, gente. Que espero que os haya sido de utilidad. Sobra decir que dejéis vuestro like y suscribiros al canal. Para no perderos nada del contenido relacionado con las Epoch. Y, por supuesto, podéis añadir aquí abajo, en la cajita de comentarios, cualquier cosa que queráis. Como, por ejemplo, si ya tenéis claro que edición queréis pillar. O habéis pillado, compartirlo con nosotros. Dicho esto, me despido. Pero tan solo, hasta la próxima. Adiós.